Vamos al hospital a interrogar a Michael Wilson, su gente mueve las drogas, tal vez sabe a dónde va el submarino No sabemos si puede hablar Oigan, ¿qué hay de las drogas? No podemos dejar que esa coca llegue a la calle Haremos esto, ve al hospital, entrevista a Wilson, yo voy a su casa a ver si hay algo, ¿voy contigo? Sí, claro, llamaré a los agentes para informarles ¿Sabes qué? Pensándolo bien, interroga a Wilson, yo iré con Talia ¿Qué? ¿Por qué? Yo no quiero ir al hospital ¿Tú querías interrogarlo? ¿Lo olvidas? No, dije hay que interrogarlo, no que deba hacerlo yo ¿Quieren que yo lo interrogue? No Entiendo Bien Gracias Yo iré al hospital, sí Gracias Ni mi gente ni sus informantes saben si algo llegó a las calles Deben estar cortando la droga, pero no tardarán Sí, estoy consciente de eso, gracias Oye, nunca dije que no lo estuvieras Bien Escucha, eso no tengo un plan Hallar las drogas y a los responsables No quiero robar a tu novio Dix no es mi novio, es mi compañero Por favor, ambos están en negación, es por eso que son tan unidos Puedes callarte cuando quieres Oye, si fuera tú Lo admitiría Tendría un fin de semana de festival Lo sacaría de mi sistema antes de que explote, ¿no te parece? Por eso te gusta, ambos hablan como idiotas Cuidado cariño No dejes que esa frustración sexual te haga decir algo de lo que te arrepientas Tienes que callarte ya Y tú deja que tu amiga allá abajo tenga un cambio de aceite O alguien se adelantará ¿Es una amenaza? No, es un hecho Yo sí te amenazo Aléjate de mi compañero Esa advertencia Sé más amable o te romperé tu hermosa nariz Esa es amenaza ¡Bruja! Tranquilas, tranquilas, sepárense Oigan, ¿qué rayo les ocurre? ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Te hirió? Estoy bien Oigan, no quiero disculpas Ya no ibas a oírlas Recibo de fertilizantes Diez bolsas cada uno para diferentes lugares ¿Hacen una bomba? O el submarino ahora es una Creo que tuviste ruptura de tímpano ¿Qué? Tienen suerte de no haber muerto por la contusión Mucha suerte Solo vine a asegurarme de que estén bien Me da gusto Ah, sí, hacemos esto todo el tiempo No me digas ¡Ah! No teman, el Dr. Dix está aquí Nernel, ¿quieres traerme vasos para cervezas? Claro ¿Y cómo están mis hermosas sirenas? De acuerdo con esa frase creo que me voy Pero, ah, gracias Gracias por todo Fue un placer ayudarlos ¿Y tú? Sí Fue todo un gusto Te llamaré para Veernos y Platicar ¿Ah, sí? ¡Qué horror! ¿Qué? ¿Qué fue eso? No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes